¡Nos vamos a enfrentar a Vegetta Ultra Ego en Teardown! Utilizará el Hakai para destruirnos, pero le esquivaremos con nuestros coches y le derrotaremos. ¡Eh, Vegetta! Voy a reventarte la cabeza. ¿Qué te pasa, Vegetta, compañero? Si te has transformado en Ultra Ego, tío. ¡Vaya pelazo de color morado que me traes, tío! ¡Es increíble! ¡Ostras! Ha utilizado el Hakai. Ya quiere desintegrarme y acabamos de comenzar. ¡Vegetta, por favor! ¿Qué te pasa, tío? Tenemos aquí, al lado de la rampa, un autobús. Así que vamos a utilizarlo como primer vehículo para reventarle. ¡Oh, my God! ¡Le hemos golpeado! Pensaba que iba a destruir todo nuestro coche, pero no lo has conseguido. Eso sí, ¿cómo destruye el Hakai? Ha desintegrado medio coche en un instante. Tenemos que tener cuidado, ya que esa técnica es demasiado poderosa. Por ello, vamos a utilizar este cochecito. Es un poco extraño, pero me sirve. ¡Ojo! ¡Que se mueve y todo! ¡Cuidado! ¡Qué buena! ¡Nos subimos! ¡No! ¡Oh, quería subirme en su brazo, pero no lo hemos logrado! ¡Vegetta, Vegetta! ¡Ten cuidado con el Hakai! Que como me enfade mucho, voy a reventarte. Mirad el pendiente que se ha puesto Vegetta. La verdad, te queda muy facherito. Estoy viendo por aquí unas luces de policía. Me voy a montar en este cochecito. Hacía mucho que no lo utilizaba, así que... ¡No, no, 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 no! ¡Me lo ha desintegrado completamente! Veo que no te gusta mucho la policía, pero ¿te gustan los emojis, Vegetta? Cuando hablas por WhatsApp, ¿los utilizas o no? Vamos a ver si realmente Vegetta utiliza WhatsApp. Parece que no. Quiere desintegrarlo. No tiene mucha pinta. ¡Pero el emoji de la risa está mamadísimo! ¡Bien hecho, tío! Es que es indestructible. Es el mejor coche de todos. Ya le hemos hecho bastante destrozo a Vegetta y lo que nos queda, chavales. Nos vamos a montar en nuestro amigo Mate. ¿Cuánto tiempo, compañero? Tú nunca me fallas. Me puede fallar todo el mundo, pero Mate, nunca falla. Bueno, ahora sí. ¿Por qué te das la vuelta, amigo? ¿Qué te pasa? ¡Que tienes que ir recto, guarro! ¡Vamos a chocarle los cinco a Vegetta! ¿Cómo? ¿No se ha roto? Nos hemos chocado con su mano y no se ha roto. Esto es bastante extraño. ¡Mate, no! ¡No te caigas! Se ha roto el suelo. Quiero destruir sus zapatillas, pero es que esta plataforma se rompe, tío. Vaya caca, es súper débil. Pues vamos a intentar montarnos en un coche el cual no rompa el suelo. No sé yo si va a ser fácil, pero confío en ti, coche salchicha. ¡Eres el coche en el que más confío! ¡No puedes fallarme! ¡Vamos para la parte de abajo! ¡Por favor, por favor, no te rompas! ¡Se ha vuelto a romper, tío! ¡Es imposible! ¡Creo que el 4x4 se agarra mucho más! ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Casi nos mata! Como decía, el 4x4 se agarra más al suelo y puede que no se rompa. Yo no tengo idea, pero vamos a comprobarlo. ¡Vale! Estamos por aquí arriba y no se ha roto, así que lo que se va a romper son tus pies. Lo podemos destruir y además no puede protegerse. Cuidado, vamos muy lento. No podemos romper el suelo. Así que volvemos a pasar de nuevo. ¡Desaparece! ¡Dios, qué locura! ¡No, no, 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 no! ¡Esto me pasa por jugármelo, tío! Vegetta, no me rompas el suelo, tío, que es la única manera en la que puedo reventarte. ¡Un segundo! Si tenemos los camiones de gasolina, vamos a lanzarle uno a sus piernecitas. ¡Que quiero ver cómo sale Bellita por los aires! ¡Qué guarro eres, Vegetta! ¡Qué guarro, tío! Tenemos que encontrar el momento en el que esté cargando la técnica para que no nos golpee. Ya que si no, los camiones de gasolina no los va a destruir en un instante. Aprovechamos con este 4x4. Y ahora me parece que no me ataca. ¡No, tío! Espera, ¡ostras! Por un segundo creía que iba a escalar la pared. ¡Mira, mira, mira, mira! Lo ha intentado, aunque se fue a la cacota. ¡No vas a detenerme! ¡Vas a explotar por los aires, Vegetta! ¡Voy directamente a tu paquete! ¡Oh! Se nos ha desviado un poco la explosión, pero le hemos destruido. ¡Mira cómo se le han quedado las piernas! Nada, pero que nada mal. ¡Ha sido un gran lanzamiento! ¿Qué opinas, Vegetta? ¡Creo que no le ha gustado nada! ¡Oh, chaval! ¡Mis camiones con gasolina! ¡Los ha reventado todo, Vegetta! ¡Me lo vas a pagar! ¿A ti qué te pasa, tío? ¿A ti qué te pasa? ¡Dejé de reventarme tantas cosas! ¡¿A dónde vamos?! ¡Madre mía! ¡Pero, pero, pero qué ha pasado! ¡Juego, resucita, por favor! No sé qué ha pasado. Se ha cerrado completamente, pero hemos vuelto. Así que, para celebrarlo, te voy a lanzar un coche de carreras, tío. ¿Qué te parece? ¡Oh! No te ha dado tiempo a protegerte, guarro. Aunque sí es verdad que esos coches no hacen casi nada de daño. Necesitamos otros más tochos. Como las excavadoras. Esto es otro rollito. Vamos a ver cuánto daño conseguiremos hacerle. Voy a subir el palito al máximo y esto le va a rascar un poquito la espalda. Vegetta, te pica un poquito, ¿verdad? Pues yo te rasgo. ¡Oh! Le hemos rascado el brazo. El problema es que, como hemos visto antes, su brazo es súper poderoso. Aguanta muchísimo los golpes. Solo le hemos roto dos dedos, tío. Y eso que le hemos dado directamente con la excavadora. Así que, a ver, a ver. ¿Cuál de estos coches podríamos montarnos? ¡Wow! Tenemos dos tanques con misiles llenísimos. No los voy a lanzar por ahora, pero es mi coche favorito. Hay que aprovechar. Los tenemos que reservar para ocasiones especiales. ¡Por ahora! ¡Nos lanzamos con este! ¡Que ya se ha ido fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Deja de atacarme, Vegetta. Solo un poquito, porfa. Que si no, no puedo darte. Y no es divertido. Lo divertido es destruirte en pedacitos. Vamos a ver si este camión del cemento es capaz de hacer algo. ¡Aaah! ¡Cuidado! Le damos en la cara y esta vez no se rompe el juego. ¡Soy la persona más feliz del mundo! Pero bueno, 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 bueno. El camión del cemento está reventando a Vegetta. ¡Vaya abuso! Lo ha reventado. Vamos a ver cómo tiene la cara. Vegetta, te quedaste sin boquita, amigo. Y casi sin pecho. Vamos a lanzarnos en un pedazo de trailer con dos... ¿Cómo se llama esto, tío? ¿Cómo se llama? ¿Dos apartamentos? No. Vamos a decir que tiene dos cajas. No tengo ni idea de cómo se llama la parte de atrás, pero tampoco me importa. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Qué reventada, chaval! ¡Se ha quedado sin media pierna! Sana, sanita, culo de rana. Si no se cura hoy, se curará mañana. Le vamos a echar un poquito de spray porque el pobre se ha hecho un poco de daño. ¡Ahí está! Como nuevo Vegetta, ya no te duele, ¿verdad? Sí, un poquito sí, pero bueno. Es lo que tiene enfrentarse a mí en Teardown. Aunque siempre terminas perdiendo. Probamos con este palé. ¿Podemos subirlo? No me lo creo. Pero, pero bueno, pero bueno. ¿Hasta dónde sube? ¡Qué locura! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Pero a dónde vas? ¡A dónde vas? No vamos a pillar esta furgonetita y quiero bajar otra vez a la zona amarilla. Quiero seguir reventándole las piernas, así que no te pases con cuidado. ¡Vamos para atrás! ¡Ostras, chaval, de la que nos hemos librado! Menos mal que hemos ido marcha atrás porque si no, nos hubiesen desintegrado, tío. ¡Hemos llegado sanos y salvos! Así que voy a reventarte los pies. Tenemos que terminar ya con ellos íntegramente. No le pueden quedar más pies a Vegetta. Se los tenemos que destruir. Por favor, Calo, no te caigas. Solo te pido eso. ¡Vamos a terminar con el primer pie! ¡Ahí está! Si no me equivoco, toda esta parte está reventadísima. Y ahora solo me falta la otra. No me va a detener nadie. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, por favor, que me den infarto! ¡Velletita, amigo! ¡Cálmate un poco! ¡Deja de destruir las cosas! ¡Nos hemos caído! ¡Le queda nada, literalmente! ¡No se ha roto de milagro, tío! ¡Qué mala suerte! Pero estamos a un golpecito en esta zona de reventarle los pies. Aunque este ya se lo hemos roto y no se ha caído. Así que creo que aunque le rompamos la otra, tampoco se va a caer. Pero a mí me interesa destruirle, así que soy feliz. ¡Córtame los tres mil! ¡Haz lo tuyo, tío! ¡Está mamadísimo! ¡Le vamos a reventar! ¡Este es el mejor coche, sin duda! ¡Te quiero, nene! ¡Mírale cómo le hemos roto! ¿Objeto o pastel, chavales? Creo que pastel, porque le hemos abierto por dentro. Literalmente casi le cortamos todas las piernas. No lo hemos logrado por muy poquito. Pero podemos aprovechar para intentar reventarlo ahora. Vamos a utilizar uno de los camiones de las bombas. Pero no todavía, ya que puede llegar a lanzarnos un Kamehameha. Y eso sería un problema. Así que pillamos el coche indestructible. ¡Espera! ¡Otra vez no de nuevo! ¡Has roto mis coches! ¡Me las vas a pagar! ¡Lanzamos la bola dando vueltas! ¡Y ahora sí! ¡No hay escapatoria! ¡Dios! ¡No sé yo qué habremos hecho! Pero tiene pinta de que le hemos reventado. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Ostras, chaval! ¡Le hemos reventado por dentro, tío! ¡Vegeta! ¡Aquí puedo construirme una casa como en el Minecraft, tío! ¡Voy a hacer dentro tuya mi casa! ¡Por aquí una habitación! ¡Aquí ponemos la cocina! ¡Y por aquí la sala de cofres, tío! ¡Qué casa más guapa! ¡No, Vegetta! ¡Te has cargado mi camión con bombas! ¡Ya solo nos queda uno! ¡Y este lo tenemos que reservar hasta el final! ¡Así que lo vas a pagar con sangre! ¡Le vamos a disparar con nuestro super tanque! ¡Disparamos! ¡Pero es que está muy lejos! ¡No se ve absolutamente nada! ¡Así que vamos a tener que acercarnos! ¡Vamos, vamos, Jeffrey! ¡Tienes que seguir avanzando, tío! ¡Pero no están ahí, tío! ¡Aguanta, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, vuelve! ¡Se ha quedado pillado, tío! ¡Qué mala suerte! Voy a disparar una bala para que se caiga porque esto está más muerto que nada. Probaremos con otro tanque más chiquito. Pero eso sí, vamos a hacer una cosa. Y es atacarle a la pierna que tiene medio rota. ¡Oh, lo hemos logrado! ¡Buenísima, buenísima tanque! Sigue así, sigue así. Dispara en el mismo sitio. No, 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 no. Esto no sirve para nada. Tanque, no sirve para nada, tío. Desaparece y explota. Estoy escuchando algo que no me hace mucha gracia. ¡No! ¡Vale! Es el momento de furor. Ahora Vegetta va a atacar durante mucho, mucho rato. Así que solo nos queda una cosa. Salir corriendo. ¡Rápido, rápido! Mi muñeco no corre más, tío. Va a tocarme rayo. Va a darme rayo. Queda muy poquito. Vamos. ¡Un poquito más! Y ahí estaría. Chaval, chaval, chaval. Esto ha sido demasiado. Te acabas de cargar miles y miles de mis coches. Así que me las vas a pagar. Hay que ir directamente con este martillo. Me cago en tu prima, chaval. Me ha reventado el martillo, pero yo no me rindo. Vamos a pillar carrerilla de nuevo. Y volver a golpearle. Salta. Y tenemos que llegar. Tenemos que llegar. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que se está cayendo toda la pierna! Le hemos dado exactamente en el punto, tío. No me lo creo. ¡Vaya puntería más buena tengo! Por favor, ordenador, no te mueras. Está explotando literalmente todo. Pero, Vegetta, lo siento. Te quedaste sin patas, compañero. ¡What, chaval! Míralo. Conserva las manos, todavía la cabeza, el pecho. Pero es que tiene aquí todas las piernas tiradas, tío. Tendremos que acabar con su sufrimiento. Así que me voy a montar en un tanque. Que puede ser que haga muchísimo daño. La verdad, nunca he utilizado este para lanzarme un enemigo. Pero siempre hay una primera vez. Así que veamos. Tengo esperanza de que pueda hacerle daño. Pero tienes que llegar. Sí, llega y además bastante bien. No tenía mucha esperanza. Pero tiene pinta de que vamos a poder literalmente cortarle por la mitad. Vamos un poquito hacia atrás, hacia adelante. Y se va a ir rompiendo poco a poquito. Tanque, no te caigas. Por favor, te lo pido. Sigue aguantando. ¡Ahí lo tendríamos! Baja hacia abajo. Mirad la pedazo de grieta que se ha llevado. Vamos a ir ya a por la cara. Anteriormente le hemos atacado en la cara. Pero se ha roto el juego. Así que espero que no vuelva a pasar. Por favor, te lo pido. ¡Juego aguanta! Si es que no llegamos, tío. ¡Qué mala suerte! Me cansé de ser buena onda. Nos vamos a montar en el camión con las bombas. Solo tenemos un intento. No nos puede salir mal el lanzamiento. Porque si no, hemos perdido nuestra mayor oportunidad. ¡Pillamos la máxima carrerilla posible! ¡Y vamos a reventarle! ¡Por favor, por favor, golpearle en la cara! ¡Dios! ¡Hemos dado directamente en el blanco! ¡Se está cayendo por todos lados! ¡No me lo creo! ¡La que acabamos de liar! ¡Por favor! ¡Se está cayendo el pelo, el brazo, su cara, todo! ¡Me estoy cayendo hasta yo! ¡Vamos a ver cómo se queda Vegeta y a ver si podemos seguir peleando! Sin duda, Vegeta está completamente derrotado. Es más, si no movemos, el personaje empieza a mover la cara y se rompe más y más el solo. ¡No te resistas, Vegeta! ¡Estás acabado! ¡Puño de Soitoma! ¡No ha conseguido aguantarlo! ¡Hemos conseguido derrotar a Vegeta Ultraigo en Teardown! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.